El venezolano Miguel Rojas debutó como pitcher con los Dodgers de Los Ángeles en MLB. Durante el tercer encuentro de la serie ante Cincinnati Reds, el shortstop Miguel Rojas se subió a la lomita de las responsabilidades por primera ocasión en MLB. Tras ir perdiendo por pizarra de 8-0, Dave Roberts decidió que el venezolano realizara su debut como pitcher en grandes ligas. Miguel Rojas necesitó de 13 picheos, 7 en la zona de strike para retirar una entrada donde permitió dos imparables de un pelotazo y también concedió una carrera. El lanzamiento más rápido del venezolano fue a 76.3 millas por hora y su picheo más lento fue de 42.3 millas por hora. Como suele suceder en estos casos fue una decisión polémica pero al final Miguel Rojas logró debutar como pitcher con los Dodgers y a pesar de la derrota y de permitir una carrera será un momento que siempre recordará en grandes ligas.